Pues el Coneval da una muy buena noticia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Porque luego dice que no te saludo. Que hablas y después saludas. ¿Cuál es la buena noticia del Coneval? Que desde que miden la pobreza en la canasta alimentaria nunca había habido una cifra tan baja. Qué bueno. Es decir, el número de personas que trabajan toda una jornada y que tienen un trabajo y que les alcanza para comprar la canasta alimentaria está en el número más bajo desde los últimos 17 años que el Coneval. Es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Y tiene que ver con, punto número uno, que funcionaron los aumentos al salario mínimo. Qué bueno. Y aquí había que recordar, Ciro, porque luego se van a todos a querer colgar la medalla. ¿Quiénes empezaron con aumentar el salario mínimo? El gobierno de la Ciudad de México, con Miguel Ángel Mancera, Patricia Mercado. Coparmex. Coparmex empezó en 2016, 2017 a decir... Fue el gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno. Bueno, bueno. Quédale al padre del análisis superior. No, no. Coparmex dijo, tenemos que subir el salario mínimo para que alcance a los niveles de pobreza. Para eso era necesario desligarlo de la referencia esta que tenía... Eso fue después. No, eso fue primero. Mañana. Mañana voy a averiguar. Ciro, ¿para qué discutimos? Si tengo razón. Bueno, ¿y? Eso funcionó, el aumento del salario mínimo. Funcionaron también que hay más gente que se está ocupando, no necesariamente empleando, es decir, que tiene alguna forma de trabajar. Queda un rezago del 35% de las personas que trabajan toda una jornada que no les alcanza para comprar la canasta alimentaria. Y se complementan básicamente con dos cosas. Con remesas, que no voy a decir todo lo que opino de las remesas. Sí, sí, sí. Esos mexicanos deberían estar produciendo en México y no en Estados Unidos. Y los programas sociales. O sea, sería mejor... O sea, la suma de todo eso. La suma de todo eso. O sea, como no les alcanza... Salario mínimo, remesas... Salario mínimo, remesas y los programas sociales. Es una buena cifra. Está bien, qué bueno. Sin discusiones y sin nada que decir. Y sin regateos también. Y en serio, créeme. Bueno, no me creas. Mañana. Corrobora periodísticamente. Mañana se nos va a olvidar. No se nos olvidan esos temas, pero bueno. Ya tendremos algún otro drama que resolver. Remátala, David. BYD dice que ellos no son Tesla, que ellos sí van a construir su planta en México. Bueno.